No soy experta en perfumes, solamente una apasionada de ellos Aquí les muestro un poco de los que tengo Por aquí tengo más Perfumes de Zara, ¿sabías que sí? La tienda Zara, esta de ropa, también cuenta con perfumes Y aquí están algunos de los que yo he comprado Te voy a dar mi opinión de cada uno de ellos La primera vez que yo probé un perfume de Zara fue este Porque se volvió viral en las redes sociales Porque dicen que es el dupe del que usaba Belinda Este Bacara 540 Huele súper rico Y para mí este es el que más dura De todos los que tengo, este sin duda alguna es el que más dura Porque algo que tienen estos perfumes Es que la verdad no duran mucho Este siento que es como para de noche Este es súper dulce pero para de noche Se llama Red Vainilla Y literal huele a vainilla Este otro me encanta, este huele súper rico Huele súper fresco Siento que también podría funcionar como para diario Este es riquísimo Este siento que huele a pétalos de rosa Como a florecitas Pero como a pétalos cuando ya se sacan de la flor Ay no sé si los han olido Pero sí siento que huele Nada más que no dura casi nada Este otro, este siento Siento yo que huele como a limpio Huele como cuando te acabas de bañar Y sales así de la ducha Así siento que huele este Estos dos son como digamos Casi la misma botella Pero este que es así como rosadito Siento yo que huele a flores también Muy para diario Y este otro que tiene como un poquito de morado Entonces siento que huele como a uva Como con vainilla Lo malo de los productos De los perfumes de Zara Es que no duran mucho tiempo Neatrónico de la corte 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 Gracias.